La competición y MotoGP son el banco de pruebas ideal para testar la última tecnología antes de que los fabricantes la trasladen a las motos de calle. Antes de partir debemos comprobar el estado de la moto, debemos chequear el desgaste y la presión de los neumáticos, revisar las pastillas y el líquido de freno. También es importante comprobar el nivel del aceite para no comprometer la vida del motor. La realización de estas tareas es una parte muy importante e imprescindible para la seguridad activa del vehículo. Por tu seguridad, asegúrate de que verificas periódicamente el estado de tu moto y recuerda, la carretera no es un circuito.